En este vídeo vengo a comparar varias ceras fijadoras con el Browfist de Anastasia Beverly Hills Desde que se puso de moda las cejas laminadas, yo creo que el primero que vi fue el Browfist de Anastasia Ya ha habido muchísimas marcas que han sacado ceras fijadoras que se parecen mucho al Browfist Así que vengo a comparar algunos de ellas, no me entretengo más y comenzamos el vídeo Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien Os doy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un vídeo Y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram y de mi TikTok para que vayáis a verlo y a suscribiros también En este vídeo durante varios días vengo a probar varias ceras fijadoras que he comprado Que han sacado diferentes marcas imitando, clonando o queriéndose parecer al Browfist de Anastasia Beverly Hills He conseguido solamente algunas, algunas he tardado un siglo en poderlas conseguir porque era reponerlas Y no te daba tiempo a echarlas al carrito y ya estaban agotadas Así que lo que voy a hacer es durante estos días voy a comparar en una ceja, me voy a poner el Browfist Que ya sabéis que es un producto de alta gama que cuesta 30€ pero que es una pasada Y en la otra ceja voy a probar uno de los clones, cada día probaré uno Entonces, bueno, ya sabéis el Browfist es este, es el famosísimo de este producto Que de verdad es una maravilla, cuesta 30€ Yo como no paro de usarlo ya está casi en las últimas, está el pobre ya resequito, vamos queda muy poco, queda el culito Entonces lo he dejado estos días reservado, digo porque al final termino el producto y no me da tiempo de hacer la comparativa con los otros Y el que voy a comparar hoy es este de W7 Que es el Browfist Mirad, es que, o sea, los mismos tonos y todo Así que bueno, a ver la cantidad si pone El de Anastasia trae 8 gramos y el de W7 trae 14 gramos Trae este un poquito más que el de Anastasia Y este cuesta 2,99€ Os voy a contar un poquito, pero bueno, la función es básicamente la misma 2,99€, por ejemplo, en maquillaje le están limitadas las unidades Solamente 2 unidades por persona Ahora mismo están, hay reposición de ellas Así que por eso si queréis aprovechar, aprovechar porque esto es una locura Mirad, os voy a contar Con esta cera fijadora conseguirás una ceja perfecta Este gel de cejas podrá dar forma, definir y fijar tus cejas para obtener el resultado deseado Tiene una fórmula transparente y duradera Que te ayudará a mantener fijas tus cejas Durante horas y horas Vegano y cruelty Las ceras fijadoras hay que usarlas antes de maquillarnos el rostro Porque si no después nos pueden salir como pelotitas Entonces yo siempre las uso primero Entonces lo que voy a hacer es usar primero en esta ceja el Browfist Y en la otra el de W7 Así que bueno, ya sabéis, con un gupillón Bueno, lo primero que todo voy a hacer un poquito más de eso para que veáis algo Mirad, ahí estáis bien, después de todas formas cuando me lo aplique Os haré el zoom máximo posible para que veáis las dos cejas Para ver si veis diferencia o no Bueno, pues con este voy a hacer el Browfist O sea, es que no me queda nada Menos mal que lo guardé porque es que estoy arrebañando ya el bote Madre mía Se nota que me ha gustado el producto Bueno Pues ya sabéis, cogéis una pequeña cantidad Y vais trabajando con ella Yo prefiero siempre ir despacito Y si después me hace falta más, cojo más Pero no pasarme de golpe porque si no al final No nos serviría Entonces voy despacito Ahí, ya tenía la del Browfist A mí me encanta, es que es un gel que es una maravilla de verdad Y ahora en esta ceja, en la ceja derecha Voy a usar el de W7 Y voy a coger otro gupillón Para así no mezclar ningún producto Mirad Trae una tapita de plástico Bueno, una tapita no trae un plastiquito para recubrirlo Para que no se seque Voy a intentar abrirlo porque Mirad, este producto es así Es transparente también Voy a coger Mirad, este es mucho más líquido que el Browfist O sea, he pasado nada He rozado el gupillón y me he llevado ya Media cera Este es mucho más líquido Es la primera sensación que me está dando El Browfist es mucho más denso Y ahora vamos a ver en la ceja La sensación que a mí me ha dado Es que el de W7 es mucho más líquido No es tan denso como el Browfist A la hora de trabajarlo se nota que es mucho más líquido O sea, más líquido, más ligero Las cejas yo me noto más pegadas Esta que ahora mismo esta Esta está como más pegajosa Entonces voy a esperar a que se asiente un poquito más Y ya os digo Llevo ya un rato abanicándome Mirad, el Browfist No se queda nunca como seco Se queda siempre como un poquito Húmedo, pegajoso, ¿no? Y cuando ya la aplicas Para los productos Para hacernos las cejas Es cuando se asienta Este está todavía un poco más húmedo Que el Browfist Está bastante más húmedo Llevo ya un rato abanicándome Y no sé si se llegará a secar En algún momento O se quedará humedecido Durante todo el día De sensación La verdad es que de sensación Los dos igual Lo que os digo A la hora de rapidez A mí me resulta más cómodo Ahora mismo trabajar con el Browfist Que en un momento está seco Que con el de W7 Que tarda un poquito más en secarse Esa es la única diferencia de momento Pero bueno Vamos a hacernos las cejas Me las voy a hacer con vosotros Y así os puedo contar Si veo alguna diferencia o no Mirad Como en el vídeo anterior Hice No sé si lo viste Si no lo dejo en la cajita de descripción Hice un vídeo Con el que jugábamos el maquillaje Entonces en las cejas Me tocó Hacerme las cejas Con máscara de pestaña Entonces me las Pues la máscara de pestaña Era negra Me las puse negra Y ya os dije Que yo ya Con todos los cambios que hago Pues ya tenía una idea Maravillosa Que era que me iba a poner Las cejas negra Entonces me las he puesto He tenido Me he encontrado Con varios problemas Es que todos mis lápices De cejas Como el normal Eran Deep brown O Bueno Eran marrones oscuros Entonces no me servían Me aclaraba las cejas Como normal Luego buscando En diferentes En diferentes webs Al máximo De tonalidad Que llevaban Los productos Era el deep brown O el ash brown O Pero eso Marrones oscuros Todo Me fui a una tienda Y lo mismo Todas las marcas Al máximo El marrón oscuros Al negro Nada O sea las personas Que tengan las cejas negras Yo no sé que hacen Pero un día Yendo a una tienda Encontré Por fin Un producto De la marca NYX Que es este Lápiz Que es un Un lápiz normal Bueno de cejas Que es el microbrow Pencil Que era en el tono En el tono Black Es un lápiz Retrátil Por un lado Trae su gupillón Y por el otro lado Su punta finita Y bueno Estoy haciendo un swatch Mirad Este es el tono Como veis El tono No llega a ser Un negro puro Es un Marrón oscuro Entonces Otro día Me fui a otra tienda Y encontré Esta pomada De NYX También Que es el Tain y frame Que la verdad Es que tenía Muchísimos comentarios Positivos Muchísimos comentarios Negativos Pero bueno Yo decidí Ya que la encontré En el tono Black No sé si lo veis Aquí El tono Black Yo decidí Cogérmela Porque digo Es que es la única Que he encontrado En el tono Black Vale Yo a mi casa La abro Y cuando la abro Voy a hacer Para que veáis El tono Black Cuál es Bueno mirad Os la voy a enseñar Desde aquí Entonces cuando la abro Yo digo Y esto de tono Black Que tiene Si tengo Mira os voy a hacer Un suave Mirad Es Marrón También O sea El tono Black Es marrón Entonces Cuando llegué Aquí Digo Si es que tengo Pomadas De cejas Que o más barata O más cara Me da exactamente igual Que son más oscuras Que este tono Y ahora mismo Me estoy fijando Que tanto el lápiz Como la acera Claro el lápiz Por separado Se ve diferente Son el mismo tono O sea son marrones Señores Señores Esto donde es Black Pues nada Pues me llevé Un chasco No me costó Mucanas Me costó Alrededor de 8 euros Así que Pues nada Apartadita Así que bueno Me puse en mi búsqueda Porque yo dije Tengo que encontrar Un negro Y encontré De varias marcas Algunas hablaban muy bien Otras hablaban muy mal Y encontré De la marca XX Revolution Esta pomada De cejas Que pone Black Bueno Voy a ver Donde lo voy a enseñar Aquí No lo he abierto Porque digo Para llevarme ya En disgusto Ya me lo llevo Con vosotros Así que bueno El packaging Es enorme Así que lo voy a abrir Y vamos a ver Si esta de verdad Es black O se queda también En marrón De verdad Si alguna Tener las cejas negras Y os la tenéis O sea Y os la hacéis de negro No os la rebajáis El tono Si no os lo hacéis de negro Y tenéis algún producto Por favor Decídmelo Porque es que De verdad Voy a perder la cabeza Con esto Bueno Pues nada Pues vamos a ver El producto Bueno El envase es así Que pone aquí XX Revolution Como veis aquí Bueno La etiqueta es totalmente negra Y aquí pone Black Bueno Mirad Este es el tono Si se ve ahí Como negro Aquí a la luz No se ven Se ve un negro Pero Como deciros No un negro puro Es que como Os lo explico Se ve más oscuro Pero no se llega a ver Negro En todo Entonces bueno Voy a coger un poquito Y ya que tengo Me voy a hacer el swatch En la mano Madre mía Esto es para volverse loco Lo mismo ¿Cómo? En el tono En el tono Venga Voy a coger un poquito Vamos Acojonante Mira Este es el que me he puesto ahora Exactamente igual Que los otros tres Vale Muy bien Venga Seguimos Voy a limpiar la brocha Y ahora voy a usar Bueno El brown Showwind De W7 Que me habéis escuchado Hablar mil veces Que me encanta Vamos a ver este Si hay diferencia Este es en el tono En el tono Dark brown Vale O sea Mirad Esto es Para indignarse Lo más grande O sea Cinco pomadas de ceja Bueno Las que tenía Más dos que me he comprado Estas dos Más el lápiz Que pone black Y es exactamente igual Que los otros Que ponen dark brown Señores Pero No entendemos Lo que es un negro Me trae un rotulador negro Un neger Liner negro Para que sepamos Lo que es Un producto negro Esto Eso es lo que yo quiero Este Un negro No un dark brown O un black Que es un dark brown Pues nada Pero ahora Es que No me lo quiero cargar No me lo quiero cargar Pero os lo voy a enseñar Y aunque sea Me quito la ceja Mirad Os voy a hacer Un poco más de zoom Para que veáis Que hay diferencia Si yo me lo hiciera Si yo me lo hiciera Por ejemplo Aunque me había Se con un neger liner Que bueno Voy a coger Voy a coger Uno que tengo En pomada O este será mejor Bueno no Lo voy a hacer Con este de rotulador Y me voy a dejar Ya al experimento Solo Y ya os contaré Pero bueno Os voy a hacer Un poquito más de zoom Para que veáis Mirad Como veáis La ceja Está negra Pero no llega a estar El negro intenso Del pelo Entonces Si yo Voy a dibujar Con este Bueno Con este No hay tanta diferencia Es que cogí Un día Con uno Y si había Una gran diferencia Pero claro Malo Es que Este rotulador Se me va a quedar Bastante húmedo Durante bastante tiempo Pero bueno Si me diese la bien Me da exactamente igual Voy a probar Ahora en el otro ojo Con una Con un gel Leyer liner De Bueno Este de Me vendré Toda la vida El lasting Drama Gel Leyer liner 24 horas Voy a probar Con este Hacérmelo La verdad es que Me indigna muchísimo Que me pongan En un producto Black Para que lo compres Y después No se habla Pues me toca Un poquito La peineta Para que mentiros Bueno Voy a coger Un poquito De este Y me voy a hacer Otra ceja Y vamos a ver Que tal quedan Porque yo me tengo Que solucionar La vida Como sea Porque yo ya Por mis narices Las quiero negras Ya está Así que bueno Voy a hacérmela Con este Que este Al ser gel Me va a resultar Más fácil Además Este gel Ya sabéis Que lo que aguanta Es una barbaridad Que aguanta Hasta la línea Del agua Entonces la ceja Me tiene que aguantar Todo el día Sin moverse Browse ink Tattoo liner Proof De waterproof De catrice Que se A ver No se va a ver Las líneas Ni nada Bueno Es el browsing Os tenéis que Fiar de mi Y el otro Este lo conocéis El de Maybelline El gel El gel liner De Maybelline De toda la vida Entonces En este lado Vamos a usar El browfish De Anastasia Y en este lado El de W7 Ya sabéis Como os he dicho Que este Se me daba La sensación Como de más Como que se secaba Antes Y este un poco Más húmedo Vamos a ver Las voy a tocar Mirad Este Está un poquito Pegajosito Que es el de W7 Y este Está un poquito Pegajosito Pero Una mijita Menos que el de W7 Tanto con el rotulador Como con el gel Y el liner Los he podido trabajar Fenomenal Ya eso A gusto de cada uno Yo Los he trabajado Las ceras fijadoras Con los dos tipos De productos Y con polvos Para las cejas Y con los tres productos Me han funcionado muy bien Así que ya Lo que más gusto A vosotros Ahora Cuando me maquille Aparece de nuevo Para que veáis La sensación Que se ve en las cejas Y como voy a tardar Un poquito Para vosotros Va a ser segundo Y ahora a mí Voy a tardar un poco Pues ya os cuento Cómo están las cejas Ya cuando haya pasado Un ratito más Ya estoy de nuevo Con vosotros Para vosotros Ha sido unos segundos Y para mí Ha sido un buen ratito Estoy súper encantada La verdad es que me ha gustado Lo único La decepción Y el cabreo De no encontrar Una pomada de cejas En condiciones Que ponga negro Y sea negro De verdad Pero bueno Nos lo hemos averiguado Como hemos podido Ha quedado bien Os voy a hacer Un poquito más de zoom Para que veáis Las cejas Para que veáis Si encontráis alguna diferencia O no Y ahora os cuento Mis conclusiones Esta está totalmente Asentada Y esta Está totalmente Asentada Las dos Están totalmente Asentadas No hay diferencia Entre la que me he hecho Con el Con el Rotulador Con el Eyeliner líquido Como con el Eyeliner En tarrito No hay ninguna diferencia Entre ninguna de las dos Yo no encuentro Las dos iguales Y La única diferencia Que he encontrado Desde primera hora Que os lo he dicho Que es que el Browfish Es como más denso Y se asienta Como más rápido Y el de W7 Es un poquito más líquido Y tarda más en asentarse Pero esa es la única diferencia Pero por ahora Están las dos cejas iguales Así que Lo voy a llevar Durante todo el día Y mañana Cuando grabe La siguiente Cera de cejas Que quiero probar Os contaré Que tal me ha ido el día Si he notado Alguna diferencia Si una ha madurado Más que otra O si no he notado Ninguna diferencia Y las dos servirían igual Así que nada chicos Con todo esto Habríamos terminado Con la cera de hoy Mañana nos volvemos a ver Así que nada Solo desearos que paséis Un muy buen día Y un besazo enorme Hola Segundo día de experimento Contaros un poquito El resumen de ayer Ayer Probamos el de W7 Como sabéis Me fue muy bien Durante todo el día Me fue igual que el de Anastasia No se me movió Para nada Durante todo el día Me aguanto perfecto Hasta por la noche Que me lo quité De todas formas Por aquí arriba Os dejaré una foto Tanto con Con el gel Ejercliner Que usamos El tarrito de Maybelline Como con el gel Ejercliner líquido Me aguanto igual de bien Los dos Las dos cejas Así que ningún tipo De problema La única peca Que os dije Que os ponía Era que era Un poquito más líquido Que el de Anastasia Que es un poquito más denso Y que se tardaba En asentar Un poquito más Pero una vez asentado Funciona igual Que el de Anastasia Y por 2,99€ La verdad Que merece muchísimo La pena Así que os lo tenía Que recomendar Y hoy vamos a probar Otra cera fijadora Para las cejas Es de Technic Se llama Brow FXER No se el nombre A que va Pero bueno El tarrito es así Y este aún Es más barato Que el de W7 Este cuesta 1,99€ Y trae 14 gramos Y os voy a contar Un poquito Lo que nos ponen Sobre él También está Ahora mismo Disponible en maquillaria Por si lo queréis Conseguir Y este es lo que nos pone Que es un gel Fijador De cejas Que esculpe y fija Perfectamente las cejas Consigue unas cejas Perfectas Que permanezcan en Anastasia Durante horas y horas Y es vegano Yo digo Este es un poquito Más barato Que el de W7 Así que lo voy a abrir Con vosotros Y vamos a ver Que tal También trae Un plastiquito Mirad El gel Es totalmente Transparente Así que vamos a hacer Lo mismo que ayer Aquí me voy a poner El browfit de Anastasia Y aquí me voy a poner El de Terni Así que voy a hacer Un poquito más de zoom Y vamos a comenzar Como hice ayer Voy a usar Gupillones diferentes Para que no haya Transparencia de producto De ninguna manera Así que bueno Voy a empezar Por el de Anastasia Que el pobre mío Me está diciendo Yo adiós Tengo que arrebañar Ya los bordes Y la verdad Es que es Una maravilla Este producto Pero bueno Si encuentro Uno más barato Pues la verdad Es que me va a servir También igual Y así no tengo que pagar Los 30 euros Que cuesta este Pero es que este Ponértelo Y es que es una pasada Es que es como Si fuese pegamento Es que notas Que las cejas Se quedan Aquí Pegadas a la piel Que es Una maravilla Bueno Ya tendríamos El de Anastasia Y ahora vamos a pasar Al de Technique Que lo voy a usar Con este gupillón Vamos a ver La textura Me pasa lo mismo Que el de W7 Es Mucho más Ligerita Que el de Que el Brawl Fizz Porque he clavado El gupillón Y ya me se me ha hundido Es mucho más ligera Entonces voy a descargar Un poquito de producto Y vamos a aplicarla Mirad como podéis ver Se queda también Igual de fija Pero si se queda Más húmeda Que esta ceja Se queda un poquito Más húmedo Pero se quedan También súper pegadas La sensación Es la misma Que el Brawl Fizz Lo único que está Todavía está Un poquito más húmedo Con lo que tardará Un poquito en asentarse Pero de momento Funciona también Fenomenal Así que bueno Voy a esperar A que se asente un poquito Y ahora empiezo a hacer Las cejas Mirad mientras que Se me van asentando Las cejas Me he ido Para el Brawl Fizz Que es de W7 Que es el que le probamos Para ver la cantidad Que trae Trae 14 gramos Trae lo mismo Que el de Technique Este cuesta 2,99€ Y el de Technique 1,99€ O sea Un euro de diferencia Tampoco hay mucho Pero bueno Y trae la misma cantidad Por lo que es Ahora mismo La sensación Me dejan las dos igual Tengo las cejas Estas las noto Más húmedas Que el de Brawl Fizz Y está tardando Más en asentarse Que el de Brawl Fizz Pero o sea Igual De todas formas Mañana os diré Que tal me ha ido A lo largo del día Por si hay alguna diferencia Con el de W7 Como ya están asentadas Un poquito más las cejas Voy a pasar a hacerlas Como ya sabéis Ayer el problema Que tuve con todos Los productos nuevos Que me compré Para las cejas negras Todos eran marrón oscuro Así que bueno Me tuve que averiguar Por mí misma Para hacérmelas en negras Y entonces lo que usé Fue el tarrito este De toda la vida De Maybelline Que es en gel Lo sabéis Lo tenéis que conocer Todo el mundo Y en la otra ceja Me lo hice Con un gel liner líquido De Catrice Y me fue muy bien Pero hoy voy a probar Hacérmelo con un gel liner líquido De Technic Que es el Skinny Liner Que la verdad A mí para hacerme delineador No me gusta para nada Tiene esta punta Es bastante larga Pero a mí para delineador No me pinta No me pinta casi nada Y me va fatal Y eso que lo tengo boca abajo Así que bueno Voy a probar hoy con este Y si no me paso al mismo de ayer Como sabéis Ayer el de La ceja del browfish Me lo hice Con el tarrito de Maybelline Y la ceja de W7 Me la hice Con el gel liner líquido Así que hoy lo voy a hacer Al revés Vamos a comenzar Me voy a hacer Primero por ejemplo La de La de Anastasia Y voy a usar hoy Como os digo El de Technic El Skinny Liner Que no me gusta para nada Y vamos a ver Si nos pinta en la ceja En la ceja Si me está dando La sensación Que me está pintando Si en la ceja Si me está pintando Además bastante bien Y en la ceja de Technic Voy a usar el tarrito De Maybelline Que también está pintando Muy bien Una vez ya hechas Las cejas Voy a hacer lo mismo Que ayer Me voy a maquillar Un poco Y ahora vuelvo Con vosotros Y ya os cuento Cuáles son mis conclusiones Ya estoy de vuelta Con vosotros Así que bueno Os voy a dejar Unos primeros planos De la ceja Para que veáis Y sabéis Si notáis alguna diferencia Lo mismo que hice ayer Y ya os cuento Cuáles son mis conclusiones Contaros un poquito La sensación Ahora mismo De las cejas Las dos cejas Las noto igual No noto ninguna diferencia Entre ninguna Por lo que estoy mirando Las dos cejas Están exactamente igual Esta está Totalmente asentada Y esta está Totalmente asentada O sea Las dos están igual En las cejas De Technique Que hoy hemos trabajado Con el Gel Eyer Liner De Maybelline Ha quedado estupenda Se ha trabajado muy bien No ha habido ningún problema De que haya quedado Brumitos o algo Nada O sea Estaba hacia impecable Y en este Que hemos usado El ¿Cómo se llama? El Skinny Liner De Technique Que ya sabéis Que no me gusta Como Eyer Liner Pero para las cejas La verdad es que Si me ha gustado muchísimo Ha trabajado muy bien Los pelitos Al ser la punta tan finita Aunque sea larga Se ha podido hacer bien Los pelitos Y me ha gustado también mucho Así que el resultado De las cejas hoy Me ha encantado también En el vídeo de mañana Os contaré Que tal me ha ido Durante todo el día Si me ha aguantado bien Durante todo el día Si he tenido algún tipo De problema Si se me ha movido O cualquier cosa Y nada Con todo esto Estaría ya el vídeo de hoy Ya mañana nos volveremos a ver Para probar la última pomada Así que solo desearos Que paséis un muy buen día Y un besazo enorme Hola Ya hoy es el tercer y último día En el que comparamos Ceras fijadoras Ya sabéis El primer día Probamos El brow cycle De W7 Que nos fue muy bien Ayer probamos Este de Technique Es el brow FXER Vaya nombre le pusieron Y comentaros Como sabéis Os dije Que me pasó lo mismo Con el de W7 Que la textura Era un poquito más ligera Un poquito más húmeda Una vez que se asentó Y aguantó intacto Durante todo el día No se movió para nada Me aguantó Con el gel Y el liner Perfectamente Así que comentaros Que es una maravilla También de producto No se me movió nada Me aguantó Durante todas las horas Perfectamente Así que es fenomenal Y hoy Voy a probar La última cera fijadora Esta es un poquito más cara Es de la marca FEE Y comentaros Un poquito sobre ella Cuesta 8,99€ Ahora mismo También está disponible En maquillaje Ahora mismo Las tres las tenéis disponibles Así que si queréis Aprovechar ya sabéis Y lo que nos cuenta Un poquito Es que es un jabón Para cejas Que estiliza y fija Perfectamente las cejas Incluso las más rebeldes Su textura Oterciopelada Y transparente Te permite Peinar fácilmente Las cejas De la forma Que más te guste Se fija En el momento Óptimo Sin dejar Rapsos blancos Ni polvo Después de aplicar El jabón Puedes utilizar Puedes utilizar Tus productos De maquillaje De cejas Favoritos Sombras fumadas De jabón De jabón Nada Yo creo que Esto es Cogerlo igual Con el cupillón Y punto Así que bueno Os voy a hacer Un poquito más de zoom Y vamos a comenzar Voy a hacer lo mismo Que hemos hecho En estos días En esta ceja Me voy a aplicar El browfish De Anastasia Y en esta ceja Me voy a aplicar El dapec Ya sabéis Con cupillones Diferentes Para que no haya Transferencia Con ninguna Así que bueno Voy a empezar Por el de Anastasia Y en esta ceja Voy a usar El dapec Mirad La textura Me da a mí La impresión Que se parece Bastante más Al de Al de Anastasia Porque la textura Se nota más Más densita Así que bueno Vamos a probarlo Y vamos a ver Que tal Muy bien Se trabaja muy bien Con él también Yo cada vez Que uso las ceras Estas para fijar Limpio luego Los cupillones Con una toallita Para que no se manche Y aparte Para que no se quede pegado Entonces Siempre suelo usar Una toallita Y la verdad Es que me va muy bien Los deja súper limpios Vamos los deja nuevos Y así no tengo problemas Para la próxima vez Que los use Mirad los cupillones Como veis Están totalmente Vamos como nuevos Así que bueno Vamos a esperar A que se asenten Un poquito las cejas Y ahora os voy contando Mirad Ya está casi asentada Las ceras En los dos sitios Comentaros Esta cera Es la que La textura Y a la hora De asentarse Es la que más se parece A la brow piece De Anastasia Así que bueno Voy a pasar a hacer las cejas Voy a usar Ya sabéis El Gel Gel Liner De Maybelline Que me está funcionando Muy bien Y el Gel Liner Líquido este El Skinny Liner De Technique También muy bien La verdad es que Me están yendo Con los dos fenomenal Lo que voy a hacer Lo mismo que el otro día Este me lo voy a aplicar Hoy otra vez Es la de Anastasia Y el Gel Liner Líquido Me lo voy a aplicar En el de Afe Así que voy a empezar Por el Gel Gel Liner Lismo Y el Gel Liner Me voy a maquillar un poco El rostro Y mientras tanto Se van asentando un poquito más Las cejas Y ya al final Os cuento un poquito Mis conclusiones Ya habría terminado Con el Luz Ya ha pasado un ratillo Ya se han asentado Las cejas del todo Así que os voy a hacer Un zoom Para que veáis Para ver si notáis Alguna diferencia Entre una y otra Contaros un poquito Mirad Como hago todos los días La sensación de las dos Es exactamente igual Estas las dos Igual de asentadas No noto una De una forma Y otra de otra No Las dos Exactamente igual Así que bueno Hoy las voy a llevar Durante todo el día Como he hecho Con las otras dos Voy a ver Si me aguantan bien A lo largo de todo el día Si tengo algún problema Con ella O cualquier cosa Y mañana Ya será el último día Que nos veamos Y os contaré Que tal me ha ido Con la cera fijadora La fe Y ya os diré Cual me gusta más Y cual me gusta menos Así que nada Solo desearos Que paséis un muy buen día Y mañana nos vemos Un besazo enorme Hola Ya hoy es el último día Ya por fin Hoy os voy a dar Cuáles son mis conclusiones Contaros Ayer Probé la pomada De la fe Estuve todo el día Con ella Y la verdad Que me fue fenomenal Me aguanta durante Todo el día Muy bien No se me movieron Para nada Las cejas Así que fenomenal De todas formas Por aquí Os dejaré una foto Como estos días A última hora Antes de quitármela Pero bueno Ya os digo Que muy bien Así que Contaros Cuáles son mis conclusiones La verdad Es que Tanto la pomada La Brow Zicle De W7 Como la Brow FXER De Technic Como la Brow Me De Stilling Swap De Afe Las tres funcionan Muy bien No hay O sea No he tenido Ningún problema Con ninguna La única diferencia Que encuentro Entre las tres Con la Con la Brow Freeze De Anastasia Es que Tanto la de Technic Como la de W7 Son un poquito Más ligeras Y un poquito Más húmedas Al principio Y tardan Un poco más En asentarse Una vez que se asientan Se quedan asentadas Y no se mueven Para nada Y aguantan Perfectamente Durante todo el día Sin embargo La da FEC Se asienta A la par Que la de Anastasia Tiene la misma Consistencia Que la de Anastasia Y aguantan Fenomenal Durante todo el día Entonces Las tres Funcionan Como os digo A la misma maravilla Las tres Os podrían funcionar Perfectamente Ya la que vosotros queráis Si os tengo que decir Cuál de las tres Ceras fijadoras Que he probado Se parece más A la Brow FIT De Anastasia Y de Anastasia Y de Anastasia Os diría que es La da FEC Porque tiene la misma textura La misma densidad Las dos se asientan A la par Y aguantan Fenomenal Pero a la hora De durabilidad Las tres Me duran igual Así que ya Lo que ustedes queráis La que más os guste O la que esté disponible En ese momento O si queréis Ahorraros un denirito Bueno La de Technique Costaba 1,99€ Que es nada La de W7 2,99€ Que no es nada Y ya la de FEC Es un poquito más cara Pero bueno Son 8,99€ Que comparado con la de Con la de Anastasia Que vale 30€ Es nada también Así que bueno Súper encantada Con las tres pomadas Que he probado Tengo pomadas Para una buena temporada Que eso me encanta Ya por fin voy a poder Terminar la de Anastasia Que tenía muchas ganas Ya de terminarla Y ya voy a empezar A darle tute a las otras Para que no se me seque ninguna Así que nada chicos Espero que este vídeo Os haya servido de algo Por si tenéis dudas En cualquier marca A probar O cualquier cosilla Nada Si tenéis alguna duda Ya sabéis Dejádmela en comentarios Que estaré encantada De responderos Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Deditos arriba Si podéis compartir Así me ayudáis Amiga que siga creciendo El canal poquito a poco Y nada Daros de nuevo las gracias Un día más Por haberme acompañado Y nos vemos en el próximo vídeo Un besazo enorme